¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? Soy Moisés González. Me encuentro ahora mismo en Bogotá, Colombia, donde ya todo está listo, aquí en el Auditorio de Corferias. Cuando el reloj marque las 10 de la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entrará por este Auditorio de Corferias para dejar formalmente inaugurada la versión número 42 de la Feria Turística Vitrina de Anato. Vamos a conversar a continuación con el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, que se encuentra en esta feria en la cual la República Dominicana está promoviendo a Santiago de los Caballeros como destino cultural y turístico. Veamos. Un honor saludarle, queremos conocer su opinión sobre esta feria. Vemos que siempre acompañado de una comisión de alto nivel del banco, queremos conocer su opinión sobre que Santiago sea el destino que se esté promoviendo aquí en Anato. Sí, hoy damos inicio a lo que es esta feria Anato, en donde nuestro país, República Dominicana, es país anfitrión, y el Banco de Reservas, como siempre, como firme aleado del turismo, dice presente en todas estas ferias turísticas que promueven nuestro destino, República Dominicana. Hoy, República Dominicana es país anfitrión y Banco de Reservas, está dando apoyo a nuestro equipo de negocio, que quisiera que tanto de Yanira y Cidro, igual, conversaran también, en lo que son las diferentes reuniones que vamos a tener desde el día de hoy, contribuyendo a nuevos proyectos, nuevas inversiones para nuestra República Dominicana. Muchas gracias, señor administrador. Me placer también siempre destacar la presencia de Yanira, por parte de Raquel, la directora general del turismo, y no hay duda de que Santiago y todo el norte del país, incluyendo Puerto Plata, está recibiendo un apoyo decidido de parte del banco, sobre todo en la parte turística. De manera particular, en Santiago, estamos financiando importante desarrollo, sobre todo en la parte del HOMS, que ya se ha hablado de la importancia que tendrá el sector de salud. De igual manera, también, en las conversaciones que sostenemos con empresarios colombianos, pues también estamos indicándole los diversos destinos que el Banco de Reservas está capitaneando en todo el país, tanto en el sur, en el este y en el norte, particularmente con nuestro proyecto de Punta Bergantil. Me gustaría que Yanira también, que es una gran importancia para nosotros, haga uso de la palabra. De Yanira, cuéntanos sobre estos proyectos que están financiando, como el centro que harán cultural allá en Santiago. Bueno, fuera de todo, abundando en lo que dicen nuestros líderes, hemos tenido importantes reuniones acá con grupos colombianos, hoteleros que quieren invertir en República Dominicana, fondos de inversión y también otros turos operadores que quieren, con República Dominicana, tener un contacto directo y de financiación. En cuanto a tu pregunta del centro cultural, como don Samuel ya se refirió, es un aporte del Banco de Reservas, al Banco de Todos los Dominicanos, a la cultura, al arte de esa importante región. Gracias. Finalmente, ¿el banco apoyará nuevas líneas, como se anunció aquí en el lanzamiento de este, en la inauguración de este stand? Sí, claro, sí, claro. Nosotros siempre vamos a apoyar lo que es el turismo general, las conexiones, igual que aquí se dio una noticia muy importante, que eso va a mejorar todavía más el turismo de Santiago, las conexiones, tanto para Santiago y Puerto Plata, en donde la línea aérea Arayet va a dar conexiones desde Santiago a Colombia. Y nosotros como Banco de Reservas estamos apoyando todo ese tipo de iniciativas, vamos a seguir apoyando. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes sigan en esta cobertura especial desde Bogotá para Despertar Nacional. Continuamos.